En la descripción te voy a estar dejando unos links para que puedas descargar la aplicación y de generar diamantes para que puedas comprarte tu paz elite, inclusive hay algunos códigos para obtener unos regalos así que no lo dudes, descargate la aplicación que está en la descripción, es uno de los primeros links y generas muchos diamantitos Bienvenido a un nuevo videito para el canal Recuerden que todos los días estamos streameando en NemoTV 11 y cuarto, 11 y media ya a las 5 de la tarde, de lunes a sábado y luego domingo solamente a la noche Recuerden que pueden descargar NemoTV por App Store, por Play Store o por el navegador Ingresa a Punicham, me empezás a seguir y listo papus Si no tenés el link en la descripción, le das click y listo Gorgiao Puni, abrí el Discord de directo Ni en pedo voy a abrir el Discord de directo, empieza todo Puta, puta Nah, se ponen realterados Skar, empiezan así ¿Qué te defumaste? Está adentro, Poli Si, estoy esperando a que salga No tengo Nada de corta Esta tengo corta Esa iba a decir Nah DDA DDA ¿A dónde? Atrás tuyo Uh, me está andando Acá uno con silenciador arriba Me robaron la M60 Me robaron la M60 Me robaron la M60 No, lo remató Tu cumpleaños Para que no lo veo Che, no lutearon acá había paredes Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Pero la mala noticia Es que no puedo hacerte Dentro de los GOT Porque yo no decido Quien entra a los GOT Pero igual No me acompañé ahí ¿Vos qué opinás? Ahí está ¿De qué? Del agua de Mendoza Las mineras Capaz no están enteradas No, mucho no sé ¿De qué pasó? ¿Que están contaminando el agua? Bajé dos Revivivé Uno murió Igual me re arriesgué Porque podría haber No he hecho eso Pero bueno Ay, qué lindo agoguero Que me pusiste Desahí la foquito Jajaja Tengo 35 A la cabeza X y D El 35 A la cabeza ¿Qué está Jugando a la quiñela? ¿Vieron lo que pegué? ¿Vieron lo que pegué? Es el cumple de mi tío Y quiere una aventura C-O-N-V ¿Cómo, cómo, cómo? Gracias ¿Por qué te pones un nombre más fácil Que yo lo pueda leer? Decí una foquito Que tengo 35 en la cabeza Yo también tengo 35 en la cabeza Por los años que tengo, gente ¿No? Yo voy a cumplir 36 en el año que viene Wow Re viejo Re joven Así, gracias por los siupecitos Dice de Nexus Es el cumple de mi tío Y quiere una aventura con vos ¿Qué clase? Porque podemos hacer muchas aventuras ¿No? Como Timón y Pumba La de Narnia Pero ahí que se Quiere que vayamos a Narnia Dándonos contra el ropero Nadie pasa de esta esquina Así mandan las divinas Hay mucha gente que está traiendo a Factory Yo diré que no disparemos ¿O sí? Bueno, sí Yo iba a decir no disparemos Pero bueno Pero bueno Empezó a nadie para ahí Y se apudrió todo Chau Por canchero te pasa eso Entonces cuando No tenés que asomarte No tenés que disparar No lo hago, bocho Te rompo todo, bocho Te rompo todo Chau ¿Cómo pega esta escuadra, papá? No, mi zapallo ¿Para cuándo? ¿Qué dicen? El mini puni ¿Para cuándo? Está caro Meter un pibe hoy en día ¿Por qué no hablan del río Que roban a la pampa Menducos culiaos Me hice el truquito ¿Le hiciste el truquito? ¿Qué ratón? Hay una banda de mina ahí No sé ¿Quién es Alexo, boludo? No sé qué Después le invitamos A Ixa Que está acá en el disco Porque no sé ¿Vos lo invitaste del gran o no? No, yo no invité a nadie Estaba ahí No había nadie para jugar Bueno, eso fue Que queda ahí adentro Pero ahora Creo que tenemos más gente Están matando No tengo más paredes Yo tampoco Y eso os preocupa, tío ¿Lo mataron a este ahí o no? Puni tiene como 5 o 6 hijos Por cada país Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Tijeras Hola, ¿cómo andás? No, le iba a disparar yo Basura humana Que pega este cuara Le iba a pegar yo Ahí lo estaba midiendo Y le decía A ver, ¿qué le doy? Ah, estás ahí Si te veo la cabecita No, le rompí la cabeza Yo le rompí la cabeza Se acarrea ¡Gracias!